Hay varios barrios que tenemos, estamos esperando 25 contenedores que son de mayor capacidad y de chapa, pero hay varios barrios que ya lo tenemos reasignado, Casio Barrio Belén, Casio Barrio Tacuarita, por decirte, y seguir avanzando con el plan de contenedorización que teníamos, y reponer algunos que fueron rotos, digamos, ya sabemos, por los muchachitos de la estudiantina, pero que en definitiva, que de eso se trata, ir recuperando los que ya fueron dañados y seguir avanzando con esta contenedorización nueva, pero calculamos que con estos 100 contenedores van a ser fácilmente 4 o 5 barrios que vamos a avanzar con la contenedorización. ¿Tienen previsto para Itambea y Guazú entregar las viviendas para septiembre, la primera etapa, y ahí ya se pone en marcha lo que es el CIRS? Para octubre, hoy es 30 de septiembre, sí, sí, es así. Nosotros desde, justamente en el día de ayer, ya tuvimos la segunda reunión con los adjudicatarios y capacitación, porque estamos trabajando con el área social del IPROA, donde por etapa van yendo los adjudicatarios, donde no solo se les muestra cuál va a ser el funcionamiento del barrio, del sistema de la fibra óptica, de la red de gas que tiene, sino que también cómo va a ser el sistema de recolección de residuos y cómo apuntamos. Así que ayer, justamente, el equipo técnico de la Secretaría estuvo reunido con un porcentaje de los adjudicatarios, porque lo vamos haciendo tres veces por semana, que se hace la visita, el reconocimiento al barrio, a las casas, y ahí se le capacita a los vecinos de cómo va a ser el funcionamiento.